No, no hermano, no, se me pasaba algo muy importante, le pido disculpas a mi hermano Miguel, a Jesse, pásenle hermano con el Junior, vamos a presentar al Junior en esta tarde. El hermano Margarito dijo, oh va a presentar a alguien más, no, no hermano, usted va a precar. Tenemos hermanos, tenemos un varón nuevo. Pónganse aquí de frente hermanos, frente a la congregación, Miguel Ángel, varón, Junior, aleluya. Mira el papá que contento se ve y la mamá también, ¿verdad? Es una bendición hermanos que el Señor ha traído a la familia, porque tenían puras niñas, ¿verdad? Ahora ya llegó el varón. Y yo creo que es el deseo de su corazón de ustedes, ¿verdad, un varoncito? Mire, deleítate a sí mismo en Jehová y él concederá las peticiones de su corazón. Aquí está. Maribel tenía puros varoncitos, ahora ya viene la niña, la princesa. ¿Cómo no vamos a decir que Dios es bueno, hermanos, si Dios, si estamos viendo lo que Dios está haciendo? La iglesia cristiana evangélica no bautiza a los niños. Más bien los dedica o presenta a Dios. Los niños son regalos dados por Dios a los padres y en la dedicación los padres se los devuelven a Dios. Y se comprometen a ser los sayos, o sea, los que lo guían, los sayos espirituales de ellos, hasta que llegan a la mayoría de edad cuando serán responsables de sus actos. El propio Señor Jesús, cuando era un infante, cuando era un niño, recibió su nombre a los ocho días, según la costumbre de esos días, Lucas 2, 21. Cuando María cumplió los días de su purificación, trajo al niño Jesús para presentarlo al Señor, Lucas 2, 22. Y de acuerdo a Levítico 12, del 2 al 6. Así es de que vamos a presentar a Miguel Ángel, Barón Junior. Han venido delante de mí para cumplir con una antigua tradición hebrea cristiana, que es la dedicación de niños a Dios. Las sagradas escrituras están adornadas de ejemplos al particular. En Primera de Samuel 1, 26 al 28, leemos. Y ella dijo, oh, Señor mío, vive tu alma, Señor mío. Yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová y por este niño oraba. Y Jehová me dio lo que pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová todos los días que viva. Será de Jehová y adoró allí a Jehová. En Marcos 9, 37 leemos, cualquiera que reciba a un niño como este en mi nombre, a mí me recibe. Y cualquiera que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino al que me envió. En Lucas 18, 17 leemos, de cierto os digo, que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. En Lucas 18, 16 leemos, más Jesús llamándolos, dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Tenemos que ser como niños, hermanos. Ahora yo les voy a hacer una pregunta, ahorita le voy a pedir a la congregación que se ponga de pie, pero les voy a hacer unas preguntas. ¿Prometen ustedes criar a este niño en el temor de Dios y le enseñarán a respetar las cosas sagradas de Dios? ¿Prometen ustedes darle un ejemplo cristiano mediante un hogar donde Jesucristo sea el huésped divino? ¿Prometen ustedes inculcar a este niño los valores cristianos que aun cuando esté fuera del alcance vuestro, los pueda siempre recordar? Les aconsejo que cumplan con sus promesas y que jamás olviden que ante Dios, jamás olviden que ante Dios desde hoy en adelante son responsables de la educación religiosa y la formación espiritual de su hijo. Ahora quiero que, vamos a congregación si se pueden poner de pie, por favor. Quiero que lo conozcan, quiero que lo conozcan, quiero que lo conozcan a Miguel Ángel Barón Junior. El otro día estuvimos ahí y se estaba riendo, digo, ay que me sorprendió que se le hablaba y se reía, mire cómo está. Vamos a dedicarlo a Dios, Padre, en esta hora, Señor. La congregación como testigos, Padre, siendo el cuerpo de Cristo. Padre, sus padres aquí presentes que han tomado la decisión de presentarlo, Señor, delante de ti. Y yo como pastor, Señor, que he tenido este privilegio, Padre, lo presentamos en el nombre de Jesús. Padre, que en este momento, Espíritu Santo de Dios, tú lo cubras con tu mano poderosa. Que desde este momento, Señor, tú le des dones y habilidades, Señor. Que él no sea, Padre, otro niño, sino sea un niño, Padre especial, Señor. Que viene ya, Señor, dedicado con un propósito, Padre. Porque desde el vientre, Señor, hemos orado por él. Ahora, Señor, lo dedicamos a ti en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén, amén. Amén, amén, amén. Amén. Tengo un anuncio aquí, piden oración por Carolina y su esposo, Robert, por la pérdida de su hijo de 19 años. Vamos a ponernos de pie, hermanos, antes de que pase el pastor Margarito y vamos a hacer una oración por esta pareja, porque perdieron a su hijo. Padre, en esta hora, mira, Señor del cielo. Nosotros no conocemos, Padre, o algunos de nosotros no conocemos a esta pareja, pero tú sí sabes, Señor. Especialmente el dolor, Señor, que están pasando por la pérdida de su hijo de 19 años. Padre, nos unimos como iglesia pidiendo, rogándote, Padre Santo, que tú des consuelo a esta familia, Señor. Que, Padre, los familiares que están pasando por esto tan difícil, Señor, que tú les consueles, Padre. Señor, dejamos cada miembro de la familia, Señor, en tus manos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Ahora, si pueden tomar su lugar. Pastor Margarito, ahora sí, hermano, le pido disculpas a usted también. Hermanos varón, les pido disculpas, se me pasó por completo. Ok, Dios le bendiga. Gloria a Dios. ¿Cómo estamos? Bendecidos. Ok, qué hermosa es alabar a la señora, ¿verdad? Yo, de veras, me estaba gozando en la alabanza. Todo el tiempo lo hago, pero ahora me estaba gozando demasiado y me estaba recordando, ¿verdad? Los tiempos de cuando yo llegué a la iglesia que, especialmente durante la oración, ¿verdad? No había días que no llorara, pero era un corazón agradecido, amén. Y sí, con ese agradecimiento, entonces, pues, es hermoso agradar al Señor, ¿verdad? Por eso estamos aquí este domingo. Bueno, pero no vengo a hablar de esto. Este día les quiero, vengo a hablar de la entrada a un año nuevo, ¿verdad? Aunque ya estamos en el día 20, pero quiero hablar sobre la entrada a un año nuevo. Y si se pueden poner de pie y buscar en Josué 5. Vamos a leer la palabra de Dios del 5 al 12 en el libro de Josué. El libro de Josué es un libro, ¿verdad?, que nos habla de perseverar de los nuevos comienzos y cómo lo usó el Señor a él para meter al pueblo de Israel a la tierra prometida después que Moisés murió, ¿verdad? Pero él fue, porque en una parte dice, hay veces hay gente que dice que no le quiere servir al hombre, pero en la palabra de Dios cuando lo menciona dice, Josué es siervo de Moisés, Moisés es siervo de Jehová. Entonces, el servirle, sí es bíblico servirle a un hombre que le sirve a Dios, amén. Entonces, si cuando usted le dice, ¿me dejan saber con un amén? Amén. La palabra de Dios se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, al occidente, y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar, oyeron cómo Jehová había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel hasta que hubieron pasado. Desfalleció su corazón y no hubo más aliento en ellos delante de los hijos de Israel. En aquel tiempo Jehová dijo a Josué, hazte cuchillo afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Y Josué se hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot. Esta es la causa por la cual Josué los circuncidó. Todo el pueblo que había salido de Egipto, los varones, todos los hombres de guerra habían muerto en el desierto por el camino después que salieron de Egipto. Pues todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados, más todo el pueblo que había nacido en el desierto por el camino después que hubieron salido de Egipto no estaba circuncidado. Porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto cuarenta años hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos por cuanto no obedecieron a la voz de Jehová. Por lo cual Jehová les juró que no les dejaría ver la tierra de la cual Jehová había jurado a sus padres que no les daría tierra que fluye leche y miel. A los hijos de ellos que él había hecho suceder en su lugar, Josué los circuncidó pues eran incircuncisos porque no habían sido circuncidados por el camino. La gente se quedaron en el mismo lugar en el campamento hasta que sanaron. Y Jehová dijo a Josué, hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar es llamado Gilgal hasta hoy. Y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua a los catorce días del mes por la tarde en los llanos de Jericó, al otro día de la Pascua como comieron del fruto de la tierra los panes sin levadura y en el mismo día espigas nuevas tostadas y el maná cesó. El día siguiente, desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. Padre Celestial, te doy gracias Señor. Te doy gracias Señor por este día, por ese privilegio que me das Padre de compartir tu palabra con tu pueblo Señor. Que seas tú Espíritu Santo hablando a través de mí. Yo me hago un lado, sino que cada palabra que salga de mi boca seas tú hablando a través de mí. Padre Celestial, yo te pido Señor que tú abras los oídos espirituales de mis hermanos Padre sus ojos espirituales para que puedan escuchar y puedan ver esta palabra Señor. ¿Qué es lo que tú quieres para nosotros en este día Señor? ¿Qué es lo que tú quieres para nosotros en este año? ¿Qué es lo que tú quieres para nuevo amanecer Padre en este nuevo año Señor? Te pido que seas tú con cada uno de nosotros, que seas tú conmigo Señor que las palabras que yo hablo no sean las mías sino las tuyas Padre. Y en el nombre de Jesús yo vengo reprendiendo todo espíritu contrario al tuyo que quiere interrumpir esta palabra en este día Señor. Lo declaramos inoperante en el nombre de Jesús. Amén. Esta, aquí nos está diciendo de la nueva generación que va a entrar a la tierra prometida, ¿verdad? Era la generación nueva, ¿por qué? Y aquí la misma palabra nos dice porque la generación vieja, la que salió de Egipto, que fueron sacados de Egipto por su murmuración, las siguientes cosas, Dios les dijo que no iban a entrar y murieron todos en el desierto. Vamos a dar, te voy a dar una poquita de historia, ¿verdad? Para, del trasfondo de esto para poder entender. El pueblo de Israel estaba, estuvo cautivo, estaba en esclavitud por más de 400 años en Egipto y tenían los capataces de los egipcios que los maltrataban, los hacían hacer trabajos forzados, hacer ladrillos sin paja, abusaban de ellos y ellos cada día se iban a su casa y le oraban al Señor. Oraban y le rogaban, le clamaban por un salvador, por alguien que viniera a libertarlos del yugo de Egipto. Y Dios escogió a Moisés. Moisés fue escogido y Moisés nació en el tiempo que mismo faraón había dado un decreto que todo niño hebreo que naciera fuera arrojado al río Nilo, porque ya les tenían miedo, ya había, antes había tratado con las parteras que mataran a todos los varones, las parteras no quisieron obedecerlo porque estaban obedeciendo a Dios y dijeron ellos, le mintieron al faraón, le dijeron las hebreas son muy fuertes, cuando llegamos ya nació el niño y pues ya no pueden hacer nada. Entonces él dijo este decreto, ahora todos los van a echar al río. Entonces la mamá de Moisés, cuando él nació lo guardó, lo escondió y acondicionó una canasta y lo echó por el río Nilo. Dios a Dios, aquí esto compartía con los jóvenes en la clase del otro día, de que Dios orquesta todas las cosas. Hay veces que decimos, oh fue coincidencia, no es cierto, Dios, la mano de Dios está en todo y aquí lo podemos ver, lo escondieron, lo mandaron por el río, en ese Dios le puso la hija del faraón que saliera, lo oyó llorar, lo jaló, lo trajo, lo metió, ok, buscó, que buscaba a alguien quien lo criara, su hermana del que estaba cerca vigilando fue y trajo a la misma mamá de Moisés para que lo criara. Entonces Moisés fue criado por su propia madre en el palacio del faraón. Él creció con toda la cultura del faraón en las mejores escuelas y todo. Entonces Dios quería a alguien que conociera al pueblo, que conociera cómo funcionaba Egipto, cómo funcionaba Faraón para poder sacar a su pueblo de Egipto. Amén. Y lo sacó, dice que, la palabra nos dice que, le mandó las plagas y en la última plaga, que fue la plaga, que fue la muerte de los primogénitos, fue cuando Jehová le dijo a Moisés que matara a un cordero sin mancha, un animal que estuviera puro, que no estuviera nada mal, y que rociara la sangre en los marcos de las puertas, porque cuando pasara el ángel de la muerte, toda la parte donde estaba la sangre se iba a ir de paso y no iba, todas las partes donde no había sangre, iba a matar al primogénito de ese lugar. Ya Faraón, hasta entonces ya Faraón se dio por decir, dijo, ok, váyanse. Se fueron, los dejó salir, pero luego Faraón dijo, no, iba a ir detrás de ellos, ¿verdad? Dice que, la palabra nos dice que una nube los cubría de día, y fuego de noche para alumbrarlos, para mantenerlos calientes, y en ese vería Faraón se vino detrás de ellos también, y al llegar al Mar Rojo, ahí clamaron y le dijeron a Moisés, ¿para qué nos quieres sacar de Egipto? No había tumbas allá donde nos traes hasta aquí para que nos maten. Entonces Jehová dice que clamó al Señor y le dijo, ¿qué me estás clamando? Usa lo que tienes en tu mano. Bueno, golpeó el mar y se abrió, pasó el pueblo de Israel en seco, y Faraón con todos sus caballos se vino detrás de ellos, pero esperó hasta que saliera el último de los israelitas, y que así como lo abrió, lo cerró y mató a todo el ejército de Faraón. Dios ya les estaba cubriendo, los estaba cubriendo de todo eso, y aún así, ya cuando cruzaron y vinieron, ya no les voy a decir más de esta palabra, porque quizás ya la saben, pero todo lo que murmuraron. Ya están viendo el milagro que Dios les abrió el mar y todo, pero aún así, el caminar de ellos siguieron murmurando. Era una travesía de 13 días que iba a llegar para llegar a la tierra prometida. El primer grupo llegó casi en dos años, la primera vez, por lo mismo, pero cuando fueron a reconocer la tierra y no creyeron, Dios los mandó de ciertos 40 años, dijo, ninguno va a entrar. Esa era, se puede decir, el castigo por no creer en Dios. El no creerle a Dios lo ofendemos, porque especialmente cuando ya hemos visto las maravillas que Dios hace. Dios ha hecho tanto, al menos por lo mío, en mi vida, y en la vida de tantos de nosotros, que para ahorita, para nosotros no debe de ser ni una pregunta de lo que Dios hace. Pero se nos está pasando, se nos empieza a olvidar. Amén. Y dice que llegó este pueblo nuevo, ya venían todos los que habían nacido en el desierto, no estaban circuncidados. Este pueblo, esta nueva generación, no conocía Egipto, no tenía experiencia de Egipto, no conocía a Moisés, no conocía al Dios de Moisés. Entonces, viene esta generación nueva. Y cuando, entonces, aunque Dios los cuidó, Dios les suplió, Dios todo eso, aún ese es el problema que hay en veces, que cuando tenemos todo fácil, que todo está puesto en las manos, no podemos alabar a Dios. Se nos hace difícil alabar a Dios. Y esa es una de las cosas que en veces que estamos aquí en la iglesia, o sea, todo esto ha estado tratando el Señor conmigo, ahora que estaba en la alabanza y que se está hablando de la alabanza. Y es cierto, hay veces que venimos como que le estamos haciendo un favor a Dios con venir a la iglesia. Está la alabanza y así. Y no, pero ¿por qué? Muchas veces es porque no está ese agradecimiento. Y en muchas de esas, se puede decir, este agradecimiento que no hay es porque no ha habido sacrificio. No ha habido, entonces, este pueblo tenía que ser circuncidado para que tuvieran ese pacto con Dios y hubiera ese sacrificio, porque donde no hay dolor, no hay sacrificio, no hay aprecio. ¿Amén? Y esa es la cosa, hay veces que estamos y venimos aquí en la iglesia y se puede ver, sí. ¿Por qué? Porque podemos ir a las clases de ballet, clases de música, práctica de béisbol, de fútbol, de básquetbol y de todo. Y están bien socialmente y académicamente, pero hay una anemia espiritual. Hay una anemia espiritual porque no está la alimentación espiritual y no está ese agradecimiento del por qué estar, del por qué llegar. Ahorita que estaba, me estaba recordando de cuando estaban los cantos y cuando estaba estudiando, de que tenemos zapatos para correr, para jugar y para vestir, para todo, tenemos los diferentes. Y yo me estaba recordando cuando yo era chico y quizás muchos de ustedes que crecieron como yo o quizás no sé si todos crecieron con tenis Nike, pero que los compraban unos zapatos que se les despegaba la suela. Andamos jugando fútbol, le pegabas a la tierra y se abría la suela. Después andábamos caminando como buzos con esas aletas así porque se les levantaba el hule, pues no podías caminar. Y ambos buscábamos el primer cerco que había, le arrancamos un pedazo de alambre y se lo amarramos en la punta y estábamos listos para el juego. Amén. Eso es, y digo, a veces se nos olvida, se nos olvida de dónde nos ha sacado Dios, qué nos ha traído, qué nos ha dado. A veces nos da una, les voy a decir, amnesia espiritual que se les olvidó que cuando no teníamos con qué pagar la renta, Él no la pagó. Cuando no teníamos trabajo, Él suplió. Amén. Y si no teníamos carro, había gente, había gente, había todo lo que más. Y ya que Dios nos bendice, nos prospera, queremos venir y no alabarle. Se nos olvida. Yo lo sé, yo se hablo por mí, pero sí hay, hay que agradecerle a Dios por el qué podemos estar aquí. Mucha gente quería estar aquí este día y no pudo. Porque no se pudo levantar de la cama. Si nosotros nos levantamos de la cama y estamos aquí, hay que agradecerle a Dios. No necesitamos que el líder de alabanza esté desbaratando. Levanta las manos o que el que está predicando, dale un aplauso al Señor. ¿Por qué? Porque ese agradecimiento debe estar aquí y solo lo debemos de hacer. Amén. Amén. Dice aquí, en aquel tiempo Jehová dijo a Josué, hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Aquí está viendo, esta vez, esta segunda circuncisión, imagino que todos saben ya lo que es la circuncisión y al que no sabe, bueno, pues es un que se cortaba el cuero del pene del varón. O sea, corta, si se hace la circuncisión. Y una de las cosas que saben cuando están estudiando esto, que dice, esto es lo más, como dice, es regalo esto. Es de que toda aquella gente que cree que la Biblia no fue escrita por Dios o que la ciencia sabe más que Dios, porque Dios inventó la ciencia para nuestro beneficio. Pero dice, la Biblia dice que lo circuncidara a los ocho días de nacidos. Y estaba leyendo que dice que antes de los ocho días de nacido un bebé, el mismo cuerpo no puede coagular, o sea, para hacer cicatriz. No tiene eso. Después del octavo día ya el cuerpo está listo para eso. Y digo, qué maravilla, está viendo ahí y creemos nosotros que ahora se descubre todo. Y en tiempos bíblicos ya decía eso, que después del octavo día se circuncidara. Y era por eso. Porque si lo circuncidaban antes, se podía desangrar. Por eso era el octavo día. Pero este pueblo quizás no fue circuncidado porque salió por el lugar que andaban nómadas, no tenían casa, no tenían dónde vivir, pero dice que lo circuncidara. Y este cuchillo, este que le estaba diciendo que le dijo a Jesús que hiciera, no era un bisturí, no era un cuchillo afilado, era una piedra que le hicieron para que fuera cuchillo. Y con eso lo circuncidó. ¡Wow! Dolor. ¿Quién quiere eso? Es dolor. Pero, ¿por qué? Porque ellos no habían sufrido nada, no habían vivido con dolor. Y el que no ha sufrido, el que no ha tenido ese dolor, no sabe cómo apreciar. Y este también era una forma de tener, de estar con Dios, de tener esta, de consagrarse a Dios. ¿Y qué es consagrarse? Apartarse para Dios. Esa consagración que tenga. Dios no quería meter esta gente nueva a la tierra prometida sin que estuvieran consagrados a Él. Y es lo mismo que nos está diciendo a nosotros en este día. No nos va a traer, nos trajo este año, pero quiere que nosotros estemos consagrados con Él. Y también que tengamos esa, esa circuncisión, pero ya no circuncisión de carne, sino circuncisión del corazón, que es lo que nos pide la Biblia. Arrancar todo eso que nos sobra, todo eso, cualquier cosa que esté, que se entreponga entre Dios y nosotros, servirle a Dios y nosotros, tenemos que arrancarlo, tenemos que quitarlo. Amén. Y eso es lo que nos está hablando en este día a nosotros. Yo no sé qué es lo que te está estorbando a ti. Yo no sé qué es. Muchas veces puede ser hasta los familiares. Un familiar. Y no estoy hablando de esposo o la esposa porque después la van a querer divorciar y van a venir a decir el pastor no le dio palabra y dijo que si la familia la quitara. No. Si es esa, trabaje con ella o trabaje con él. Pero eso es lo que tenemos que hacer. Muchas veces hay relaciones que tenemos que dejar ir, nos están estorbando. Hay adicciones que tenemos que dejar ir que nos están estorbando, que se están interponiendo entre nosotros y Dios. ¿A qué circuncidad del corazón? Ya no está hablando de la circuncisión de cortar eso. No está hablando de una circuncisión del corazón de cortar todo aquello que estorba para servirle a Dios, para seguir a Dios. Amén. Este, este era una, como dije, quería este y no quería que entrara una, esta generación sin conocer, sin tener, sin estar con Dios, tener este, este acercamiento a Él. Ahí dice que los que fueron circuncidados estuvieron en el campamento hasta que fueron sanados y en ese tiempo tenían que ir a la guerra, tenían que pelear, pero ¿qué peleó? Pues si no podían caminar, no podían salir. Fue Dios, Dios peleó por ellos. Está enseñando que Dios peleó por ellos. Él quería que este pueblo supiera quién era Él y es una de las cosas que a veces se nos olvida quién es Dios, qué ha hecho por nosotros. Hay veces que, yo no sé, quizás estuviste enfermo y te sanó, quizás estuviste caído y te levantó, tuviste una adicción y te la quitó, pero porque Dios hace todo eso y a veces se nos olvida, nos da la amnesia espiritual, se nos olvida. Y es por eso que ahora estamos creciendo una generación sin sacrificio y que no quiere y eso es lo que no quería. Es por eso que ahorita en este tiempo las predicaciones y todo eso que viene sobre la prosperidad y todo eso que se hacen, están agarrando mucha fuerza, mucha fama. ¿Por qué? Y te va la gente y te dice, ¿por qué? Porque te dicen todo lo que tú quieres oír nomás. Oh, sin sacrificio todo va a estar bien. Sí es cierto, Dios nos cuida, Dios tiene todo en control, pero tenemos que poner de nuestra parte también porque Dios no va a hacer lo que nosotros podamos hacer. Él va a hacer lo que es imposible para nosotros, lo va a hacer Él, pero lo que es posible para nosotros lo vamos a hacer nosotros. Y el Evangelio de la prosperidad que se está agarrando mucha fuerza, todo va a estar bonito, todo está bien, vente aquí y se ve y todos, todos en sacrificios y nada. ¿Pero qué es este Evangelio? Dice, está viendo que dice, es un Evangelio de dulce de algodón. Un Evangelio dulce de algodón. ¿Cómo es el dulce de algodón? Una bolota y lo aplastas no se hace nada. Está grandote, pero te aplastas un poquito de azúcar, pero si comes mucho de eso, ¿qué va a pasar? Te van a podrir los dientes. ¿Amén? Y si te pudren los dientes, no vas a poder masticar la comida. Y si no puedes masticar la comida, no la puedes digerir. Y si no la podemos digerir, pues no vamos a crecer, no nos vamos a alimentar. Y es por eso que esta, esta ola no crece espiritualmente. ¿Por qué? Porque es falso. Es mentira de que, que todo, sí, Dios nos provee de todo, sí, pero que todo viene sin sacrificio o que nos queremos sentar en la sala viendo televisión, Dios consigue un trabajo, ojalá vengan a buscarme a mi casa, no va a pasar. ¿Amén? Tenemos que hacer y este, este año en la circuncisión, Dios no quería que entraran así allá y es lo mismo que nos está pidiendo a nuevo amanecer. No podemos entrar al 2019 arrastrando las cosas del 2018. El 2018 se quedó atrás. Ya se quedó atrás. Dice que ya las cosas viejas pasaron, lo que hicimos, lo hicimos y lo que no hicimos ya no lo hicimos, ya no hay tiempo, el tiempo no se para. Sigue, sigue. Muchas veces estamos llorando por lo que no hicimos, por lo que, oh, se me pasó, mala suerte. ¿No es cierto? La mala suerte, no existe, no estás preparado. Amén. Y estamos con estas cosas y Dios quiere que estemos preparados para que podamos entrar al siguiente año. Hay veces que nosotros queremos revivir algo que Dios mató. Amén. En la primera de Samuel está cuando le dice, llega, llega, dice que Jehová le habla al profeta Samuel, le dice, ¿hasta cuándo vas a estar llorando por Saúl? Porque el profeta lo quería mucho, Saúl estaba llorando porque Dios lo había desechado. Dijo, ¿por qué está llorando si ya lo deseché yo? Levántate, llena tu cuerno, vas a ungir a un nuevo rey, un hombre conforme a mi corazón. Lo levantó. Hay veces que nosotros estamos llorando por algo que Dios ya desechó. Quizás es una relación, un trabajo, una casa, lo que haya sido. Si Dios te lo quitó porque te hacía daño o por lo que haya sido y estás queriéndolo revivir, olvídate, no va a pasar, déjalo. ¿Amén? Ya casi se están acabando los amenes, no sé qué, pero esa es una de las cosas que quiere el Señor en nosotros. ¿Amén? Dios es bueno, hermanos, Dios es bueno. Hay una, dice que los circuncidó, detuvieron hasta que fueron cicatrizados. Hay veces que la cicatriz enseña que ha sido sanado. Un día estaba leyendo un libro que dice que herida que es cerrada sin ser sanada nunca es sanada, o sea, nunca muere, todo el tiempo está vivo. Quizás no tienes ya la cortada por fuera, pero en el momento que te tocan te duele. Y esa es una de las cosas también que nosotros venimos cargando con heridas de antes. Las maquillamos para seguir viviendo. Todo está bien, como está, orientecido, todo gusto, gloria, Dios, pum, pum, y en el momento que te tocan ahí ese pedacito, ahí brincamos. ¿Por qué? Porque ahí se han sanado. Lo que sea, lo que necesites sanar, lo que no sanó antes, sino si fue en el 2018, fue en el 2000, fue en el 1900, el año que haya sido o lo que haya sido, que sane y que salga y se acabó, hay que seguir adelante porque son las cosas que no nos dejan salir, seguir adelante. El Señor quiere que seamos ese pueblo que le sirvamos y que sigamos adelante con lo que nos tiene. Amén. Hay una de las es por eso que a veces no queremos darle la gloria a Dios, darle las gracias a Dios. ¿Por qué? Porque se nos olvida de dónde nos sacó, de dónde nos levantó, que si no hubiera sido por Él no estuviéramos en este lugar, muchos no estuviéramos vivos, no estuviera aquí y no estuviera vivo. Pero gracias a Dios que Él vino y nos levantó. ¿De dónde nos sacó el Señor? Ahorita que me estaba recordando de esos de los zapatos yo que estaba así. Ahora sé por qué mi esposa me dice mucho, ¿por qué quieres tantos zapatos si todo el tiempo te ponen los mismos? Y yo pienso que eso es porque tenía unos puros zapatos para todos eran para jugar, para caminar, para correr, para todos eran los únicos. Entonces digo, ahora tengo un montón, no me los pongo pero ahí están y ahora vemos que son cosas de antes. ¿Cómo crecimos? me está recordando de esta cosa que es medio tonta pero a mí me hacía enojar y me hacía muchas cosas. Como éramos muchos mi papá nos compraba los quintales, le decían los costales grandotes de harina para que nos hicieran tortillas mi mamá y entonces cuando se acababa la calidad de sacar toda la harina nos hacía calzoncillos a nosotros del mismo costal y yo me acuerdo que estaba en la escuela y se andaba a agachar y se le salía por arriba y no faltaba quien me lo jalara hasta arriba y era la harina de la estrella o el gallo y se reía y no, era pleito seguro lo seguía hasta que lo alcanzaba y me daban a la dirección y nos tenían que cerrar en otro cuarto porque yo seguía peleando por qué era eso o sea era por eso nos hacían burla pero no sé quizás todos ustedes usaban ya con Calvin Klein y todo pero yo crecí con esos cómo no agradecerle a Dios por todo eso amén hay que ser agradecidos con Dios amén así es la vida y así hay que estar agradecidos con Él y cuando acabaron de circuncidar toda la gente que quedaron en el mismo lugar en el campamento hasta que sanaron y Jehová dijo a José hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta el día de hoy estaba viendo esta esto que dice de los propios esta es reina Valera y en la nueva traducción viviente dice luego el Señor le dijo a Josué hoy he hecho que la vergüenza de su esclavitud en Egipto salga rodando como una piedra por eso ese lugar se llama Gilgal hasta el día de hoy en la Biblia en inglés dice el reproche el reproche y en este día estaba estaba está diciendo este día nos está diciendo el Señor a nosotros ese día le está diciendo al pueblo de Israel pero ahora nos está diciendo no va a amanecer este día voy a quitar el oprobio de ti este día voy a quitar el oprobio lo que te hizo la vergüenza del 2018 lo que ha sido este día queda borrado este día queda borrado amén quizás hubo cosas en tu vida o a nosotros como congregación a la iglesia pasó algo que quizás fue vergüenza o o nos nos hubo reproche de Dios por eso pero en este día nos está diciendo este día lo quito amén este día nos quita el oprobio lo que lo pasado ya fue pasado Dios ya lo perdonó y este día nos lo quita que dale gracias a Dios por eso vamos a seguir adelante ya lo que pasó pasó porque porque hay veces que seguimos con lo que nos dijeron con lo que nos hicieron y y ya tenemos que olvidarnos de eso de que lo que te dijeron si Dios te ha llamado a hacer algo hazlo cuando estamos con esta la cuando estaba hablando ahorita de la el evangelio de la prosperidad muchas veces está en la iglesia vemos mucha gente que que por cualquier cosa se lastima le dices algo o si le dicen nada nomás que lo veas ya se lastimaron y y pues ya no pues ya me voy de la iglesia o ya no voy a servir y ¿por qué? a donde quiera que vayamos va a ser lo mismo tenemos que confiar en Dios ahora estamos empezando un nuevo liderazgo amén nuevo año nuevo liderazgo y el pastor nos ha enseñado y en otras partes se me han enseñado eso que cuando un pecado entra a una iglesia no entra por un miembro común el pecado entra por un líder desde el pastor hasta el último cualquier líder que esté en el liderazgo si es un pecado conocido un pecado premeritado va a afectar la iglesia entra por el liderazgo yo sabía que no iba a haber muchos aménes pero entra por el liderazgo amén amén y lastima todo lastima el cuerpo de Cristo aquí mismo Josué me parece que Josué 6 o 7 que está aquí es el pecado de Acán cuando fue cuando fue la batalla de Jericó Dios le dio instrucciones a Josué te dijo van a destruir todo pero el motín el motín es para Jehová el anatema es para Jehová y Acán Acán metió la mano le gustó un lingote de oro le gustaron las telas le gustó y se lo llevó y lo escondió en su tienda en su carpa y fueron a la siguiente batalla Dios había sido si estaba con ellos fueron a la siguiente batalla un pueblito que se llamaba ahí ahí ni nombre tenía ahí ahí el pueblito eran pocos hombres y dijeron no pues para qué van tantos van poquitos son nada y fueron y ahí los hizo correr y mataron a los hombres entonces Josué la escritura dice que Josué se tiró se rasgó sus vestidos y clamó al Señor y yo al Señor ¿por qué me has hecho esto? vamos a hacer la burla de Egipto ahora que nos sacaste para entregarnos acá dijo Dios no hay pecado desobedecieron cuando no obedecemos a Dios cuando estamos en pecado Dios se aparta de nosotros porque Dios es santo amén él dice ser santos porque yo soy santo y cuando está ahí él no es que ha quebrado su promesa pero no estamos guardando el pacto se está así y se robó ya hasta que hasta que ya Josué se levantó y los demás no se puede leer todo pero dice que vino y ya lo saquearon y lo mataron lo apedrearon y lo mataron y quemaron a toda la familia y su tienda si pasara eso en estos días te aseguro que camináramos derechitos nadie va a querer ¿por qué? porque afecta a todo y eso es lo que pasa cuando nosotros como líderes estamos en la iglesia y estamos en pecado conocido o pecado premeritado no te digo que un pecado porque todos pecamos nadie es perfecto yo peco todos pecamos pero hay que arrepentirnos pero cuando es un pecado conocido cuando es un pecado premeritado que yo digo ¿sabes qué? voy a ir allá y le voy a quebrar ese vidrio ese carro y me voy a meter y me lo voy a llevar y le voy a quitar el motor yo estoy maquinando eso es premeritado eso Dios no lo aprueba no aprueba nada porque es pecado pero eso no es un pecado como ¡uh! se me salió una mala palabra ¡uh! pero a esto o cuando es pecado conocido pecado conocido es que estamos haciendo algo sabiendo que está mal y lo hacemos todos los días si no todos los días lo seguimos haciendo y si eres líder y lo haces pues mejor habla con el pastor y dices ¿sabes qué pastor? siempre no voy a poder se acabó no tienes que explicar si no quieres lo arrepiente tenemos que ser libres ¿o qué? para que esto crezca para que Dios siga con nosotros sabemos que Dios está con nosotros y sigue con nosotros pero queremos el respaldo de Dios en todo lo que hagamos amén esa es una de las de las cosas y quizás yo no sé con qué has batallado todo este año pero Dios nos quiere llevar al siguiente año a conquistar vamos a conquistar nos quiere purificar nos quiere consagrar para que lleguemos ahí así Él preparó a esta gente porque este pueblo que llegó era un pueblo sin experiencia de Egipto sin experiencia no habían peleado no habían dicho nada porque todo se les había dado la palabra de Dios dice ahí que cuando celebraron y cuando ya comieron comida que se producía en la tierra el manás eso ¿por qué? porque ya los había llevado a donde estaba la bendición a donde está la comida a donde ya tú te puedes alimentar tú solo si eres nuevo en la iglesia está bien yo entiendo necesitas todavía guianza pero si ya tenemos unos añitos aquí ya nos tenemos que alimentar nosotros solos amén porque esa es esa es una de las cosas iba a traer una más que mi esposa me dijo que no tengo unas botellas no sé cómo le llaman a ustedes en Costa Rica dicen pacha en México nosotros le decimos mamadera botella grandotas una rosita una para las niñas y otra para los niños pero muchas veces ¿qué es lo que hacemos? que todavía queremos estar con la lechita no no queremos sólido y si nos hablan fuerte nos enojamos si como dije ahorita si está la herida y te la tocan te va a doler pues hay que sanarla en vez de correr porque a donde yo corra me la voy a llevar dice que la bendición nos sigue a donde quiera que nosotros vayamos pero cuando nosotros también andamos cargando algo a donde nosotros vayamos lo vamos a llevar a veces que cargamos con el resentimiento con el odio con la falta de perdón y si a mí me hizo algo sutanito y yo estoy enojado con sutanito tengo rencor sutanito anda allá brincando jugando bailando y yo estoy ahí con mi cara de limón enojado porque me lo hizo que perdonar dejarlo que se vaya dice hace mucho que leí esto no sé si fue la biblia fue un libro pero dice que antes en la antigüedad cuando matabas a alguien te lo amarraban a la espalda para que anduvieras con él cargando hasta que se te desbarataba pedazos así entonces es lo que pasa cuando andamos cargando con un rencor con falta de perdón ahí lo tenemos pegado a donde vamos ahí lo llevamos si huele mal huele mal necesitamos dejar pasar eso Dios tuvo que preparar al pueblo de Israel cuando cruzaron el el Jordán para ir a la tierra prometida es lo que Dios quiere hacer con nosotros en este día también vamos a cruzar a un nuevo año se quedó lo de atrás se acabó el oprobio en este día se acaba el oprobio el oprobio que había en contra de no amanecer se acaba amén porque es lo que dice la palabra de Dios ellos ya fueron una vez que estuvieron pudieron celebrar la Pascua cuando fue la Pascua de que fue esto de celebrar la muerte de los primogénitos que lo que es la sangre no la pudieron celebrar porque andaban en el desierto pero ya la pudieron celebrar nosotros podemos celebrar la Pascua también nosotros podemos reunirnos y si quieres hacer todos se usa mucho que cuál es tu resolución de año nuevo y que todos la gran más conocida es de perder peso todo el mundo quiere perder peso a los cinco días se acabó la dieta ya ahorita vamos en el 20 y ya se acabó para muchas resoluciones ya estuvo amén pero yo te invito que si en algo es una resolución tuya que sea alabar a Dios que sea venir con un corazón agradecido a la casa de Dios que no necesites que no necesites que el líder de alabanza te esté diciendo que levantes las manos que dances que des vueltas que des maromas no porque porque las debemos de hacer solos con un corazón agradecido amén ser un pueblo agradecido con Dios por lo que ha hecho con nosotros por lo que es para nosotros no sé si los quiero seguir asustando más pero para mí cuando estudiamos la palabra para mí no sé así es y es para todos creo cuando estamos estudiando Dios trata con nosotros primero y después de esta palabra que nos suelta al pueblo Dios me la dijo a mí primero ¿verdad? estamos ¿por qué? y conversaba esto con mi esposa anoche yo le estaba diciendo mira cuando estamos en la carne en lo que más alimentamos es lo que está más fuerte ya les he contado la historia a ustedes aquí hace mucho del que peleaba perros y que le alimentaba uno y el otro no lo que nosotros alimentamos más es lo que va a estar más fuerte y estaba hablando con ella y le digo porque hay veces que vamos a tratar algo y si se trata de la iglesia si venimos aquí a la iglesia o algo vamos a hablar de algo y dice el pastor ok vamos a orar vamos a empezar aunque seamos tres cuatro vamos a hablar de una reunión de varones vamos a orarlo empezamos con una oración y nosotros quedamos en la cosa que cuando vamos a arreglar algo con nuestros hijos o nuestra esposa o la esposa viceversa lo que sea familiar con otra gente no oramos le entramos así nomás y al calor de ahí yo le digo y me dice y te digo y al ratito que le dije quiero recoger esas palabras que dije ya no puedes ya se fueron ya salieron esas palabras ya salieron de nuestra boca y herimos a nuestros hijos herimos a nuestros cónyuges a veces que hasta quedamos mal con otra gente o algo pero ¿por qué? porque no pensamos ¿por qué? porque no estamos en oración nuestro espíritu estamos en la carne yo no te digo que lo hago todo el tiempo yo te digo porque yo fallo mucho porque si dijera aquí mi hijo me dijera mentiroso mentiroso cállate pero me está me podía decir mentiroso porque eso pasa amén y me ha pasado y después digo ¿cómo puedo juntar esas palabras si ya no las puedes juntar? mejor y es eso y es sencillo es simple pero que no se nos haga una costumbre que no se nos haga una no sé como dice estaba viendo uno en inglés que dice cristianismo ser cristiano es una moda o sea ya no es algo del corazón oh si soy cristiano pero vivo como me da mi gana no es cierto iglesias gay cristianas mentira del diablo no hay entonces podemos vivir de esa no podemos vivir de esa manera amén seguimos venir le servimos a un dios vivo le servimos a un dios misericordioso que tuvo misericordia nosotros tenemos que tener misericordia con los demás amén que seamos dios que seamos ejemplo donde quiera que nosotros vayamos y que sea el dios de misericordia el que nos nos levante y que en este en este 2019 lo pongamos a el primero en todo lo que hagamos todo lo que hagamos que sea el primero que no se nos olvide que no se quede como la resolución de la pérdida de peso porque así queda no si nos vamos a fijar en la iglesia popular le decían que la misa de gallo estaba en iglesia a reventar ya para el segundo domingo de enero no había nadie así es vamos los malos días amén vamos a ponernos de pie ya hasta aquí ya me están haciendo sueño ya ya olvídate padre celestial yo he hablado tu palabra señor lo que tú tenías para tu pueblo señor en este día padre lo que tú quieres de nosotros señor para este 2019 señor que seamos señor estas personas estos cristianos padre que seamos sensibles al dolor ajeno padre que podamos bendecir padre que podamos ayudar al que esté en necesidad señor que podamos levantar al caído padre pero sobre todo que vengamos a darte la honra y la gloria a ti cada vez que podamos cada vez que venimos porque tú estás aquí siempre esperándonos señor y aún cuando te fallamos padre tú no nos avergüenzas tú estás esperando a que nos arrepintamos a que hagamos las cosas como a ti te gustan padre y por eso te doy gracias señor y te doy gracias señor por esa palabra padre que yo sé señor en mi espíritu yo sé que era para nosotros que era para no amanecer que este día tú has quitado el aprobio que este día tú has quitado el reproche padre que este día señor tú has quitado la vergüenza padre que tenía lo que tenías en contra de nosotros padre gracias te doy señor por eso en este día padre y te pido señor que sigas tú con toda aquella persona padre que fue lastimada señor que fue avergonzada padre que le sucedieron cosas malas señor el año pasado o cualquier otro año en el pasado que tú le hagas saber señor que tú haces las cosas nuevas y que de este día en adelante tú lo has borrado tú has borrado nuestros errores padre tú has borrado nuestros pecados padre tú nos has limpiado una vez más nos has restaurado señor para que podamos venir a servirte a ti señor y que en este día señor nadie nos pueda parar de servirte a ti señor no lo que diga la gente no lo que la gente hable señor que podamos verte a ti solamente padre porque tú eres señor tú eres el monte el método a que tenemos que seguir señor no al hombre sino a ti señor te pido padre que seas tú con cada uno de mis hermanos que podamos ir a nuestras casas señor y poder por obra esta palabra señor meditar en ella señor y ver cada cosa padre que lo que haya en nuestros hogares en nuestras vidas en nuestros corazones en nuestras mentes que no te glorifica a ti padre que nos deshagamos de ella padre quizás son las redes sociales que se yo todos sabemos que es lo que nos quita el tiempo todos sabemos que es lo que no nos edifica todos sabemos que es lo que nos aleja de ti señor que seas tú con nosotros devuyendo nuestro espíritu y que en este año nuevo señor podamos servirte a ti podamos entrar con un corazón limpio con un espíritu renovado a servir de ti yo pongo en tus manos al nuevo liderazgo primeramente padre que seas tú con cada uno de nosotros padre que vamos a estar dirigiendo esta iglesia padre junto con el pastor ayudándole al pastor a dirigir la iglesia que tú has puesto en sus manos padre que seamos una ayuda señor para él no una carga que tengamos en nuestra mente señor que las ovejas son tuyas no nuestras y que podamos pensar cada vez que no nos toca herir a nadie padre no nos toca pisar a nadie no nos toca tumbar a nadie sino levantarlo sino sanar padre limpiar la herida padre porque es lo que tú nos has enseñado mi Dios yo te doy gracias señor por esta esta congregación señor te doy gracias por esta iglesia señor te doy gracias por los pastores padre porque aquí fue el padre donde tú restauraste mi vida padre oh señor yo te estoy eternamente agradecido padre gracias señor yo dejo todo esto en tus manos padre que si es tú señor tratando con nosotros padre porque nos hemos a lo que responde por mí yo me he decidido servirte con todo mi corazón y de la mejor manera padre te doy honra y te doy gloria en el nombre de Jesús amén y de la mejor